Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama La Brianco Copiapó, en conjunto con la Fiscalía Local de esta ciudad, desbarataron a una banda criminal quienes operaban en el sector de la Hacienda San Pedro de la ciudad Copiapó. Esta investigación duró alrededor de cuatro meses, donde el grupo investigativo logró reunir los antecedentes suficientes que permitió que la Fiscalía Local gestionara, ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, la irrupción de ocho domicilios ubicados en el sector de San Pedro de esta ciudad. Con la irrupción de los domicilios, donde se utilizó alrededor de 50 efectivos policiales, contando con el apoyo de funcionarios policiales de la ciudad de Iquique, Antofagasta y Santiago, se logró la recuperación y la incautación de diversos tipos de drogas, como cannabis sativa, también cocaína base y ketamina, conocida coloquialmente como TUSI. Además, se incautó cinco armamentos de fogueo, dos de los cuales estaban modificados o adaptados para el disparo.